¡Prepárate! ¡Venos en dirección! Dicen que es vinotito pero es un rojo uva mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Ando consigo una chica Él me lleva donde quiera Ando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta No me digas Qué viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón A hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Panel largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piroco Y me toca el pito Panel largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanzo un piroco Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene bañada Con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi me toca el pito Pipi, me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Con el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toca el pito Con el arco se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piroco y me toca el pito Pipi, pipi, eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca, pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pito Pipi, pipi, me tiene amañada con el pipi ¡Suscríbete al canal!